Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, no hace falta ser un genio para ver que los hombres queremos lucir cada día más atractivos. Además de aumentar la confianza, los hombres guapos parecen tener más. Bueno, todo. Aceptémoslo, estilócratas. Los hombres guapos tienen más oportunidades en todo. Y no somos nosotros quienes lo decimos. Hay estudios que indican que incluso es más fácil recibir trabajos, que les acepten negocios a ellos. Así es en el mundo, estilócrata. Y debes aprender a sobrevivir en él. Hay gente que dice que la belleza está en el interior. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué diablos hace ahí escondida? Es como tener guardado un automóvil de lujo y no conducirlo nunca. ¿Te parece lógico? Al mismo tiempo te preguntarás, ¿qué hace que un hombre sea guapo o atractivo? Bueno, debes saber que en las últimas décadas, los íconos más famosos de la belleza masculina occidental han sido una cohorte bastante estrecha. Al escuchar esto, de seguro te vienen a la mente personajes como Brad Pitt o Leonardo, o el próximo Batman. El afamado Robert Pattinson. Pero debes saber que la idea de cómo se ve el hombre perfecto está evolucionando a medida que los mundos del cine y la moda adaptan una mayor diversidad. Afortunadamente, las marcas globales entienden la importancia de la representación y esto nos conviene a todos. Independientemente del estereotipo perfecto, la misión siempre es sacar a relucir la mejor versión de nosotros mismos para que el resto del mundo pueda disfrutarla. Es por eso que para ser más atractivo no hacen falta grandes sacrificios ni rutinas complicadas. Es por eso que si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación te daremos los mejores consejos para ser un hombre guapo y atractivo. Pero antes, si estás disfrutando estas imágenes, danos un like y evita que nos censuren por disfrutar nuestra masculinidad. Ahora sí, comenzamos. 1. Haz ejercicio regularmente. Una rutina de ejercicio regular es fundamental si quieres lucir guapo. La actividad física no solo evitará el aumento de peso, sino que el ejercicio, especialmente el entrenamiento de resistencia, construye y mantiene los músculos. La mayoría de los hombres tienen dificultades para elegir el mejor programa de ejercicios que se adapte a su estilo de vida. Este punto es especialmente cierto para los hombres que son novatos en el gimnasio o que no tienen mucha experiencia en el entrenamiento de gimnasio. Si esto describe tu situación, tienes muchas opciones. En primer lugar, puede ser útil considerar la posibilidad de contratar a un entrenador personal. Ya que da la oportunidad de aprender diferentes enfoques para hacer ejercicio. Así sacarás el máximo provecho de tus entrenamientos. 2. Cuida tu rostro. Como hombres, muchas veces no se nos enseña cómo formular una rutina regular de cuidado facial. Hay varias razones para ello. Especialmente las normas sociales, que están estrechamente vinculadas con los estereotipos de género. Esta es la cosa. Estos estereotipos tradicionales se están desvaneciendo. Es por eso que si quieres lucir más guapo, tienes que adoptar una rutina de cuidado de la piel masculina que se centre en la cara. El cuidado facial adecuado incluye desde aprender a lavarse la cara regularmente con los productos adecuados hasta una hidratación adecuada. Otros productos críticos incluyen máscaras reafirmantes diseñadas para limpiar los poros e iluminar la tez opaca. Si te interesa más de estos temas, no dejes de visitar estilocracia.com. Ahí tenemos muchos más consejos de cuidado personal. La dieta va de la mano con el ejercicio. Ambos están fuertemente vinculados al logro de los objetivos de salud y, por extensión, a tu deseo de lucir guapo. A algunos hombres les resulta útil establecer un plan dietético que corresponda con su tipo de cuerpo. Es por eso que si no estás familiarizado con este enfoque, asegúrate de revisar tu tipo de cuerpo para obtener más información. Si tienes sobrepeso, es muy posible que estés luchando con ello. Es por eso que te sugerimos hablar con un nutricionista. Te sorprenderá lo mucho que pueden ayudar a crear una transformación personal y alcanzar los objetivos de tu cuerpo. 4. Céntrate en tus dientes. Uno de los temas más incómodos de hablar con los hombres son los dientes. No sé por qué es así, pero lo es. Quizá eso se deba a que muchos hombres tienen temores secretos en cuanto a visitar al dentista. Lo entendemos perfectamente, pero ese no es pretexto para descuidar esta área. Si eres un hombre que no ha ido al dentista en años, tu ansiedad puede intensificarse. En casos extremos, algunas personas incluso desarrollan fobia dental. Por muy incómodo con el tema que puedas estar, si tu objetivo es lucir guapo, no tendrás otra opción. Gracias a la odontología moderna, hay docenas de tratamientos disponibles que pueden transformar literalmente el aspecto de tus dientes. Una gran sonrisa puede mejorar tu atractivo a pasos agigantados. Además de ser una gran cualidad física, aprovecha un fenómeno psicológico importante. Las personas se ven más atractivas con una sonrisa segura. 5. Reduce la ansiedad y estrés. Aquí hay algo que probablemente no creías que aparecería en la lista de cómo lucir más guapo, pero la realidad es que se ha demostrado clínicamente que el estrés y la ansiedad aceleran el proceso de envejecimiento. Cuando tu cuerpo está bajo un alto grado de estrés, duermes menos y comes más. Además, el estrés puede dañar las células de ADN que actúan como cronómetro interno del cuerpo. En otras palabras, tu cuerpo puede terminar pareciendo más viejo de lo que realmente es, como un reloj que funciona rápido. Cuando lo agregas todo, el resultado final son arrugas, piel menos atractiva, estructura ósea debilitada y una línea del cabello reducida. Es por eso que si quieres lucir más guapo, es importante controlar el estrés y la ansiedad. Sabemos que es posible que no puedas eliminar por completo los factores estresantes de tu vida, pero hay muchas estrategias disponibles para afrontar la situación. Una de ellas es el ejercicio. Otra, la dieta. Otra, los pasatiempos. Y por supuesto, nunca está de más visitar a un terapeuta. En conclusión, si tu objetivo es lucir más guapo, vas a requerir centrarte en varios aspectos de la vida diferentes y no renunciar a ello. Sería bueno que existiera una varita mágica que te transformara instantáneamente en Príncipe Encantador. Estilócrata. En el mundo real no es así. Si quieres conseguir una chica guapa, atractiva, entonces concéntrate en ti. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!